Bien! 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 Que? Se acostó en el piso Oh! Estoy cansado Oh! Están todos en el... Hey! Que hacen? Están todos gateando A ver gente! Dejen de cocinar y Pónganse a mirar el piso Encima se ensucian todas las manos boludo Después se ponen a cocinar con esas manos tocando todo el piso Si uno de ratas Se mierda la cocina Si boludo, después que va a ser? Si allá es un quilombo la cocina Si, no estaba tan hecho en quilombo cuando estábamos jugando acá Oh! Oh! Es todo mío esto La pura el seguro Uy! No teníamos nada Oh! Escapé! No! No! Y me anda! Si! 40 frags Y que a nosotros le decimos? Ah! Bueno! Si! 40 fps Si! 40 frags Que culiado! A la vuelta del gordo de ahí Login me decía FPS también Fe? Mira! Como decíamos nosotros FPS La fe por segundo Si sos religioso es cuanta fe Claro! Cuanta fe tenes? En un segundo Yo tengo Uh! No sabe 60 fps por segundo 60 fps 60 fps Y lo mejor es 60 fps Claro! Si, si, si O quizá hay gente viste que ya se va y se va a 120 Claro! Oh! Perdón! A los mangasos! Que mierda! Ahí te llevaste vos y fuiste a 120 Claro! Tranqui 120 WTF! WTF! Eh! Perú! Si te pillan Oh! 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 Para comprar comida Que comprar? Me la voy a chorear! Si! ¿Quién la voy a comprar? Comprarla! Espera! Hola! Si! Ah! Una rata! Que habla! De esta parte no me acuerdo boludo Voy a saltarle a la vieja Eh! Cualquiera! Ah! Me saco! Mmm! Que rico! Que son! Pionona! Mmm! 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 Oh! Que rico! Me da hambre boludo! Mmm! Si! Que rico! Ostras! Mmm! Croissant! Iiiiiiii! Chuuu! Ha llegado a su destino! Ah! Y ahora se va! Y ahora vuelve! Ha llegado a su otro destino! Y esto! Que garcha! Una lengua! Un sorete! Te parece! Un helado! No! Porque mira abajo! Ah! De aca venia! Esa moto seguro se la va a escutar! Que es eso! Un huevo! Ah! Son los enemigos del... Del... Twinbee! Si! De ese! Si! Aparece como una pepa! Una pepa! Una pepa! Una pepa! Una pepa ovalada! Si! Si! Tete... Teteetetete... Siempre fueron buenos haciendo música, viste? Sea lo que sea. Ese jueguito de lordo tenía música... Ese sí! Es desohar... La forma en que cayó fue muy gràcies. Ah lo lo vi. ¿Qué quieres? Me pierde la buena comida. ¿Qué mierda qué? No sé qué dijo, bludas, estaba muy bajito. De mierda. De mierda la buena comida. Hay mierda en la comida. Mmm, si mira ese es de caca y pis. Caca y pis congelado. Mmm, qué rico, asaladito. Va, enrolea la caca, no sé si es salada. Yo no sé, pero el pis sí. ¿Cómo lo es? Lo leí en algún lado. Eh, pero se para en un hueco. ¿Qué es supuestamente? No sé. Un cigarrillo. Sí, cigarrillo comestible. Cigarrillo que tiene filtro de los dos lados. ¡Bien! ¡Bien! El famoso cigarrillo comestible. ¡No! ¿Qué? Salté. Se fue sola. Salté y se fue. Nos vimos, dijo. ¿Qué es eso? Tengo que gritar. Encima después, viste, yo le tengo que aumentar el volumen en el programa. Mmm. Y se escucha todo. Se escucha la compu, los pájaros. Sí. La verga de pepingo. Sí, la compu la he escuchado la otra vuelta, ¿no? Otra vez. Sí, es re molesto encima, ¿viste? Mmm. ¡Uh! Lo escuché. Sí, pero si le prestás atención. Sí. Te digo que la he escuchado, pero no me pareció molesto. ¿No? No. O sea, ni le presté atención. Estaba viendo el video. Y decía, ¡Uh, alto video! El mejor video del mundo. El mejor video, loco. Y re gracioso y re... Re gracioso y los que lo hacen están re buenos. Nunca nos vieron. No nos vio nadie. No, pero yo ya sé que soy yo. Vos te ves al espejo y... Y digo, ¡Ah! Este es el del video. Mirá, me digo al espejo. ¡Ah! Vos sos el del video, ¿no? ¡Ah! El de Ratatouille, claro. Ratatouille. Oye, me das un autógrafo. El del Ratatouille. Como si nadie hubiera jugado este juego. Y aparte con el killer, ahí. ¡Ah! Ratatouille. Vos sos el chabón que juega al Ratatouille. ¡Oh! El de Ratatouilleando. Sí, qué bueno. Che, muy bueno, eh. La verdad... Nunca vi algo similar. Algo tan gracioso y bien producido y... Coge, mejor. Soy Mina, por cierto. Me transformé en Mina. La verdad es que había empezado porque me estaba viendo al espejo. Al final terminaste sin Mina. Al final soy Mina. Así se empieza, viste. Empezás viendo al espejo y después terminás siendo Mina. Tenías que ver. En Dark Souls. Dark Souls. En Dark Souls también te trabajas. En Dark Souls también hay doble salto. Sí. ¿Te imaginas? Es gracioso. Ya el salto es una garcha en el Dark Souls. Me imaginas doble salto. Tienes que correr, saltar como ahora. Y después en el aire... Sí. Correr de nuevo. Correr y saltar. ¡Yoohoo! ¡Yoohoo! ¿Qué fue eso? Se droga con queso. Ehh. Te cheiteo. Ehh. No vale. Ehh. Ehh. Ehhhh. ¡Ehh stop! Eh, oh! ¿Por qué? No lo entiendo, siempre encuentro a estos tajos viendo esta maldita mierda, ¡esto es maldita! Ah, claro. Una vez que la agarras, ya está, no la pode dejar más. No, 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 desde, ya tiene que tomar compras. No, 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 tenes que llevarla, ¡ahora la lleva, eh! Pues si no... Ya no pasó la otra vuelta, explotaron... Ni siquiera la podes dejar en la caja para pa' acá, pa' que la pasen por un... No, tenes que mostrársela así... Todas las moluras... Mira la cara del chavo de ahí. Jaj enfin. iertas moscas. Esta saludando a alguien. Ratas, moscas, todo. es un termo que verduras bueno no es un termo que mierda que fruta es apareciéndose no entiendo para mí es este palo que se ve ahí esto se ve re lejos como si tuviera que si no 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 sé en la que intentaron hacer qué le pasó no sé un colador con textura de imagen viste esa no sé si viste la aplicación esa que te hace fideos sí o sea hace una cualquier imagen que pongas y están todos locos con esta aplicación viste de google que te busca te analiza tu cara y te la compara con cuadros a los hijos y entonces la gente no sé y funciona si funciona había un par en twitter y pero pasa que sólo para celular este yo quería hacerlo en la compu y no no hay versión web no habría que descargaron ah ahora sí ah muy rico ché ah 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 ah